Juli, ¿cómo estamos? Entonces, cuenta pues, ¿cómo va todo? Bien, acá esperando al gran Simón, que también se nos una, y es posible que inclusive haya invitados especiales. Vamos a ver quién llega. Súper, súper. Dándole duro. Pero bueno, claro que sí, don Julián. Entonces, para los que no lo conocen, Juli Tecno ha hecho un gran trabajo, precisamente ayudando a la gente, orientándola, dándole tutoriales, ¿no, Julián? Sí, sí. Principalmente, pues eso es lo que estamos haciendo, compartiendo tips, trucos, bueno, novedades de tecnología también que van saliendo. Esto es una cosa que no para, que no para y todos los días hay cosas nuevas por descubrir, por aprender, por compartir. Y a mí me encanta este rollo. Por mostrar, porque siempre hay cosas nuevas por mostrar, nada que hacer. Siempre, siempre, siempre. Hay lanzamientos a cada rato. Nada más hoy veía que por allá en Estados Unidos, creo que One Plus tuvo un lanzamiento, por allá Motorola canceló otro, bueno, en fin, esto es, esto es. Y en este campo sí que hay mucho que hablar, ¿no? Porque es que llegan, llegan y hasta de la misma marca. Bueno, pues vea, yo le cuento, yo también tengo, vea, tengo los, los, los Airpods. Ajá. Bueno, yo también tengo mis, mis Airpods. Tengo, tengo también los Oppo Enco por aquí. Bien bonito, ¿no? ¿Ah? Muy bonitos los Enco. Pero te voy a decir la verdad y le voy a decir la verdad a la audiencia. Y vale la pena, para eso está. No, 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 no los he destapado. Los tengo sellados. No me ha quedado tiempo de hacerle un boxing, es más, hasta lo podemos abrir aquí en vivo. Y tengo unos que te van a sorprender o les van a sorprender a muchos. ¿Y por qué? Ah, porque, porque es una marca que ha dado mucho de qué hablar en estos días. Yo, yo le tengo otros que de hecho son los que estoy usando, que son de una marca que muchos en Colombia seguramente quieren, pero que no saben que tienen audífonos. ¿Le suena, Julián? No, no la veo. Muéstrame bien. Se llaman los Ton, LG Ton. ¿Ves? ¡Ah! ¡Ah! Alguna vez por allá me llamaron para una cosa con unos LG, pero nunca resultó. Bueno, y acá que se nos unió el gran Simón. ¡Oh, Simon! ¡Ey! ¿Qué más? ¿Qué ha pasado? ¡Simon Tech Talks! ¡Simon Tech Talks! Bien ok. ¡Simon Tech Talks! Bien, acá esperándolos. Pero venga, Simón. Felipe, yo tenemos una historia con estos. Es una historia muy buena, ¿no? Porque es que nos hablaron de una versión increíble de estos audífonos, de los Ton Free FP9. Sí, señor. Que tenían un botoncito supremamente interesante. Y Juli, algo que seguramente usted que viaja tanto, era una de esas funcionalidades soñadas. Y es, usted podía coger estos audífonos, los conectaba a la entrada del 3.5 del avión y empezaba a amplificar sonido de manera inalámbrica. Sí, para cuando hay aviones que todavía tienen sistema de entretenimiento porque saben que esto ha cambiado muchísimo. Sí, ya los han ido quitando. Exacto, pero para los que tienen esto funcionaba muy bien, entonces nos vendieron la idea, nos contaron cómo funcionaba y en el momento de probarlos nos dieron una versión que no tenía eso. Pues es que es muy chistoso porque nos dijeron, vea, esto es una maravilla y además vos le puedes conectar el 3.5 milímetros, listo, tomen, este es el regalo. Y nos dicen, buenísimo, no, vamos a probarlo. Cuando los destapamos, pues no, no, no es merecimiento. Estos son los FP8 que funcionan bastante bien, que yo además de eso tengo otras historias con eso porque con Android, vea, una maravilla. La verdad es que me encantan. Pero ustedes no me han dejado mostrar lo que tengo. Mueche, mueche. Bueno, una adivinanza, una marca que ha resonado, pero muchísimo, muchísimo. Solo tienen dos productos. Esa es la pista. No me digan, no me digan que además tienen un smartphone que es translucio por detrás. Vea, le muestro. No, no puede ser. ¡Qué buena vaina! ¿Y cómo llegó usted? ¿Cómo se hizo a estos audífonos? Para que vea, para que vea, los, hay que ir moviéndonos en las redes, la cosa está buena. Qué buena cosa. Pero bueno. Oiga, eso no los había visto. Creo que vale la pena entrar en cuestión, ¿no? Y es una de las cosas que uno debe tener en cuenta, ¿cierto? Cuando va a comprar unos audífonos, creo que tiene mucho que ver con la ergonomía, ¿no? Que le queden a uno bien, porque Juli tiene unos AirPods, ¿cierto? La versión pro. Sí, sí. Pero la versión anterior era polémica porque no a todo el mundo le ajustaban bien. Había gente a la que se le caía, le hacían falta, como le gustaban las siliconas. Sí, como un buen ajuste le faltaba. Exactamente. Entonces, eso era algo que versiones como esta, de diferentes marcas, porque cuando salieron los AirPods, vino también algo que con Andrés decíamos, la guerra de los clones, ¿no? O sea, empezaron a salir un montón de audífonos que tenían un diseño similar. Igualito. Eran igualitos. Entonces, pero además nombres similares, ¿no? Los AirPods, porque yo me acuerdo que yo ya los escuché a Samsung, y entonces después resulta que Realme lanzó los Realme Buds Air, que nada tienen que ver, que es un diseño súper distinto, y entonces ahora son los, bueno, y ahora todo con el tema Air, entonces están los Oppo Enco Air, y bueno, todo se va copiando de todo un poco, ¿no? Yo, yo no sé si será copia o si ya se convierte en un genérico, ¿sí? O sea, ya, 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 ya no es AirPods, sino solo Buds. Sí. Entonces, me parece interesante y es algo que cuando vayan a comprar, recuerden, la ergonomía es súper importante. O sea, si usted tiene unas orejas que se salen un poquito del estándar, vale la pena que tenga en cuenta las siliconas, ¿no? Porque si no, el ajuste es un poco difícil de calcular solo con verlo. Pero es que, pero es que mire que eso tiene dos variables. Eso tiene dos variables porque a mí me gustan cuando tienen silicona, porque la verdad, aquí tenemos los de tercera generación, ta-ta-ta, chévere, toda la vaina, que me han gustado bastante, que se configuran pues perfecto con el iPhone. ¿Esos cuáles son los? Esos son los tres de tercera generación. Ah, bueno, y ya que Julián estaba chicaneando, yo también voy a chicanear. ¿Qué pasa? Mira, póngale cuidado. Yo estos los compré en la tienda Apple, ahora que usted va para allá, para que si algo se compre uno, sí los personalice. Allá mismo se los marcaron. En la tienda Apple, de la quinta avenida, esa, la, la, la que todos conocemos. ¿La que es de vidrio? Y ahí es donde los marcaron, la, la de vidrio, la que queda ahí en la esquina de Central Park. Y me los marcaron ahí con el este de Simontech y marcan tanto los AirPods, como lo, el, el, el iPad si usted quiere, o también los AirTag. Entonces, aquí, detalle, fina coquetería. Pero, inclusive, en línea usted puede ir pidiendo eso cuando, para que cuando llegue ya esté listo. No, pero pues es que yo ya pedí, pues ya, ¿qué? Ya tengo estos. Voy a llevarlos a ver si me los marcan. Usted no sabe. De pronto me pego una voladita. Pero venga, a mí me gustaría devolverme un poquito, porque hay un modelo del cual no hemos hablado, ¿no? Que son los grandotes. Los que son... Ah, los, 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 sí, los... Eh, exacto. Que no, no los tenemos acá. Yo tenía por acá una gráfica, pero ahora se me, se me traspapeló. Pero tengo, para que la gente sepa, ¿no? O sea, eso es, de ahí toca empezar. Y es, ¿qué modelo quiero? Quiero unos que sean Over Ear o In Ear, ¿sí? O sea, In Ear son estos chiquiticos. Exactamente. Los Over son los grandotes que se ponen solas. Yo, 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 pues, mi opinión. Yo, yo tengo, inclusive, unos Bocé, que heredé de mi hermano. Y, 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 a mí, digamos, yo creo, pues, que eso es más como para usarlo en la casa. A mí, pues, no me gusta salir, pues, con una cosa aquí que se vea uno como tan llamativo. Y más, y más en color. Ah, yo tengo esos. Esos son los JV. Exactamente. Y es que, yo tengo un problema, y me imagino que les pasa a ustedes también, y es que se me calientan mucho las orejas. Entonces, después de trabajar un rato, yo ya estoy. Y esa vaina, y esa vaina, sí, yo no, no, yo no, no, no lo resisto más de media hora, una hora, porque empiezo a sentir como la presión aquí, como que no, entonces no. Pero, pero, pero vea que yo tengo esa misma referencia que tiene Felipe, que no me acuerdo. Yo solo, o sea, me acuerdo, o sea, que la tengo configurada, pues, en la, en la aplicación de JVL. En el, en el celular. Y yo la uso para dos cosas. Cuando voy al gimnasio, así no parezca que vaya al gimnasio, de vez en cuando voy al gimnasio. Y, eh, como, como hay tanto ruido, a mí me gusta usar esos audífonos porque me aíslan y me protegen. Además, como tienen almohadillas, esa es otra cosa, ¿no? Porque es que la gente, y digamos que yo que estudié ingeniería de sonido, yo, vea, yo aquí que todos los días tengo que mezclar audio, yo tengo estos de estudio, y yo lo que hago es protegerme. Porque es que lo que pasa es que la gente no solo es como, como vaya y escuche su música y que eso tenga, que suba el volumen y que escuadre bajos y todas las cosas, sino que también es un tema de cuidado de salud. Y es como esos audífonos a mí también me ayudan a aislarme del ruido exterior. Porque yo le estoy metiendo una carga de volumen auditiva a mis oídos. Más esa carga exterior, eso puede subir un poco los decibelios y, pues, puedo estar maltratando mis orejas. Que digamos que esa es también, obviamente, la ventaja de estos dos tipos de audífonos, ¿no? Estos que son con toda la diadema y toda la cosa que ayudan a aislarme y por eso tienen la almohadilla. Yo voy a usar estos de ejemplo porque los otros los tengo allí en la sala. Y vea, a mí me tapa mi exterior y ayuda a proteger mis audífonos. Son un poco más costosos, mis oídos, son un poco más costosos, pero por temas de salud, uff, preferiblemente. Y en calidad también creería yo que los grandes pues dan un... Tienen como más esa profundidad de sonido, bajos, brillos, bueno, toda esa gama, esa gama dinámica. No sé cómo se llamará eso, yo de audio muy poco sé. Pero... Ahí sí tengo un tema súper importante, ¿sí? Y es la parte de aislar el ruido. Tenemos pasiva, que es como con estos grandotes que, como dices, Julián, me tapan las orejas y me aislan un poco. Y activa, que es cuando ya tenemos una parte que los audífonos hacen precisamente para que las ondas de ruido, que en la misma parte... Se anulen. ...tengan su equivalente, pero un poco opuesto y se anulen, como dice Juli. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta, porque muchos de los audífonos que generalmente tienen un costo bajo, tienen un aislamiento activo, digo pasivo, y por eso cuestan menos. Y aún no se le mete el ruido allá. Vea, yo le tengo mucho cariño a Xiaomi y todo. Los quiero mucho. Pero eso... ¡Qué audífonos tan malitos estos, parque! De verdad, yo no sé si ustedes los probaron. Con todo respeto. O sea, yo sé que... Sí, no, y uno tiene que hablar muchas cosas. Hay muchas cosas que tiene Xiaomi. Muy buenas. Pero vea, yo duré mucho tiempo usando estos. Los Mi True Wireless, los Airbots Basic 2. Y complicadísimos. Porque no solo eso era un tema de que usted lo llamaban en la calle, y entonces terminaba usted dando más papaya, porque usted por ir cómodo, de pronto escuchaba un músico, por contestar su llamada y toda la cosa, no la escuchaba ni del otro lado era... ¿Qué? ¿Qué me está diciendo? Que no la entiendo. Que se colaba todo el ruido de la calle. No tienen nada de aislamiento. Entonces, eso por un lado. Y ahora pasaba con esos audífonos. Ya, obviamente, hay unas versiones muchísimo mejores, pero que se desconfiguraban. Entonces tocaba volverlos a configurar cada rato. Volverlos a enlazar. Claro. Y entonces a veces se enlazaba uno, y el derecho y el izquierdo no. A veces el izquierdo sí es esto. Y si ese día estaba usted de buenas, le enlazaban los dos al tiempo. Pero... ¡Qué paridera! Y vea que ahí Simón trajo algo interesante que tenían estos audífonos, y es que uno podía hacer el modo susurro y les escuchaba un poco mejor. Entonces, a mí me parecía que Eji le estaba pegando muy bien a nivel de funcionalidades, pero a nivel de marketing creo que nos estamos quedando supremamente cortos porque estos audífonos, aunque se den muy bien, son costosos, pero no tienen canales de distribución y tampoco la gente conoce todo lo que hace. Son tantas vainas. Yo no sé si Simón se acuerda que uno a veces dice, oiga, ¿será que me voy por las funcionalidades o me voy realmente por mi caso de uso, que es lo que voy a hacer? Entonces, ahí es algo que toca siempre tener en cuenta antes de llegar a la tienda y dejarse seducir por la promoción de turno que tiene la persona que está vendiendo allá. Pensar realmente, oiga, yo necesito esta cancelación de ruido activa, ¿sí o no? Y tener eso muy claro antes de llegar allá y gastarse la plata y después estar en la casa diciendo, o en la oficina, oiga, no, el ruido se me cuela, son incómodos, no tiene lo que yo debería tener, como decía Simón, o sea, se me desemparejan a cada rato y ahí entramos a otra parte, que es la versión del conector o driver, ¿no? Que eso suena supremamente técnico, pero en realidad lo que hace es transforma las ondas de eléctricas a algo ya auditivo. Entonces, por ejemplo de estos, la diferencia entre una versión y otra tiene que ver con lo que dura la batería y el driver, ¿sí? Entonces, hay algo que vale la pena leer antes de llegar allá porque uno entra a la tienda y el impulsador le dice, no, es que mire, estos son muy bonitos, ¿qué van a hacer en un boxing de estos? Hágale, hágale, hágale. Para que la gente lo vaya viendo. Pero entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? El tamaño del driver y también lo que le dura la batería, porque no hay nada peor, y me pasa mucho cuando tengo demasiadas reuniones, que se le descarguen a uno los audífonos justo en la reunión, ¿no? Un boxing en vivo, un boxing en vivo. Están bonitos. Están bonitos. Vea cómo es esa parte traslúcida de la carcasa, ¿no? Y Juli, váyanos diciendo, muy liviano, ¿no? Pues, por lo menos, esto es en vivo, porque yo no... Están chéveres, bonitos. Están chéveres, bonitos. Muestra a ver cómo... O sea, que los muestre, pues, de a uno. Miren, la silicona... Ah, no, mentiras. Este no tiene silicona. No, este no tiene silicona. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y ahí ya les voy a mostrar una diferencia con los hermanitos mayores de estos. Los Ojo Enco X. Que esos, si vienen... Huelen a nuevo. Con su silicona y toda la cosa. No solo la silicona, Simón, sino que estos tienen cancelación de ruido activa. Maravilla. Yo creo que es de los mejores que yo he probado. Estos Ojo Enco X. ¿Eso son los que? Ojo Enco X. O sea, la versión más pro. La versión más pro de estos. Ajá. Porque estos no tienen las armadillitas y tampoco deben tener cancelación de ruido. Tienen cancelación inteligente, o sea, con inteligencia artificial, pero en las pruebas a mí se me ha filtrado el ruido. Entonces, no sé si es algo que yo estoy haciendo. Como dicen, no es problema de flecha sino de indio, pero creo que la diferencia con los X cuando los probé era bastante grande. Esos sí tienen cancelación activa. Venga, ustedes que ya los tienen allá, una pregunta. Ah, no, porque no traen cable. De carga. De carga. ¿Ah? O a mí me robaron. Me robaron el cable. Juli, ahí debe estar. No, ahí debe estar por debajo. O a un ladito. O a un ladito. O a un ladito debe estar. Efectivamente, Juli tiene toda la razón. ¿Vienen sin cable? No hay cable. Entonces, para que lo tengan en cuenta, cuando los vayan a comprar, uno tiene que tener el cable. Cable USB-C, pero como te digo, no lo traen aquí. Exactamente. Oigan, yo no me había fijado en eso. Ustedes vieron que yo lo mire. Yo lo abrí aquí en vivo porque estaban... Claro, porque la primera versión sí trae su cablecito a un lado, ¿no? De acuerdo. Oiga, ya estaba viendo, y hago un paréntesis chiquito, ahí que se conectó nuestro amigo Andrés Sánchez, también amigo de Techcétera. Claro. Usted quiere decirle por buen sonido. Porque él me estaba diciendo como, ¿es buen sonido o no es buen sonido? Porque hice un video, hice un video al que le fue muy bien en TikTok y en varias redes, de esa TwinTouch de Clickstream. Yo lo vi, yo lo vi. Tranqui, le fue bien, tuvo muchas preguntas. Son resistentes a salpicaduras, se configuran bien. Pero pues, hermano, yo no sé si uno puede medir con la misma vara estos que estos. Obviamente no, hay una diferencia de precio. pero entonces, uno podría decir que unos audífonos son malos de entrada porque son baratos. No. Vea que hay formas de medir, ¿no? Si todo le suena igual, si no hay diferencia entre los bajos y los agudos, y además suena como metálico, ahí ya es donde usted empieza a decir, oiga. Pues aquí es donde yo les voy a decir una cosa, vea. Y en cuanto a precio, miren, vea. Tenemos los, yo pues que he sido usuario de los AirPod Pro, muy buen sonido, buen aislamiento, y estos Nothing, que ya les mostré, los Nothing, tienen también, tienen cancelación de ruido activa, la aplicación es súper fácil de manejar, o sea, se conectan súper bien. Y estos, mi esposa es una buenísima, pues, escuchando y le dije, díganme cuál, cuál le suena mejor. Y me dijo, pues, están por el mismo nivel, o podría de pronto, estos Nothing, dan como mejor brillo. Los bajos están buenísimos, o sea, en general, los equiparan. Y vea que... Y los Nothing son a mitad, valen, creo que la mitad de lo que cuestan los AirPod. Vea que ahí Juli le pegó algo muy importante, no solo al precio, sino a la experiencia de uso, ¿sí? Si usted tiene Android, no tiene, o sea, no tiene perdón de Dios que usted piensa en comprarse unos AirPod Pro, porque no, está perdiendo más de la mitad de las funcionalidades que usted tiene al abrir el estuche, al emparejarse. Y el tema de... El sonido espacial, eso sí, digamos, esa es la... Claro. Eso no los tiene los Nothing, pero ¿sabe qué tiene los Nothing? y también una cosa que me descrestó es que uno se los pone y para subir o bajar volumen una cosa que no tiene los AirPod es que uno simplemente hace así, hace así aquí. Y miren... Eso es muy chévere. Eso lo tienen los encoex, que eso me parece bien. Eso me parece bien. Lo tienen también los de Huawei. Y vean que esto es algo que vale la pena contarle a la audiencia y es... En la medida en que el ecosistema sea compatible, usted va a poder programar inclusive qué hace cada botón. ¿Sí? Que esto lo tienen hasta los Enco Air. Que el doble toque, que los caries han presionado. Exacto. Entonces, son cositas, son temas de software que le dan a uno una experiencia diferencial. Ahora, Juli, para los que juegan, algo importante es que el sonido no se demore. Cuando uno está disparando ahí, como dicen, ensotado, montado en el tema de liberar al mundo de los zombies y demás, cuando el sonido se demora y uno está en un shooter, ya lo mataron. Nada que hacer. Entonces, ahí la latencia es súper importante. Eso lo traen estos, espérate, los Ear, los Nothing traen aquí una cuestión. Cuando uno los conecta, bueno, ellos traen una cuestión ahí de latencia. De acuerdo. Y poder ajustar eso es súper importante. Seguro va a gastar más batería, pero, como dicen por ahí, dependiendo del caso de uso, uno lo hace o no lo hace. Por aquí dice latency mode, latency mode, mira. Exactamente. Tiene modo de latencia normal y low latency mode. De acuerdo. Entonces, ahí volvemos a reforzar que el caso de uso es súper interesante e importante. Mire que yo tengo dos cosas, a mí me han gustado muchísimo estos. Lo único que no me gusta de estos de tercera generación, que no vienen con la espumita de a mí. A veces cuando tengo, bueno, los tengo puestos mucho tiempo o de pronto los tengo puestos en un avión ahora que venía de México para acá, ya muchas horas y que pronto usted se queda dormido, se me caen, se me cayeron y bueno, me tocó ahí como medio buscarlos y toda la cosa, eso no me gusta. ¿Qué sí le gusta? Se te configuran de una vez ya. Simplemente abres la caja, la cierras, lo que sea, ya está y listo. Carga inalámbrica que eso me parece pues que es una cosa brutal. Aquí no el caso de apuros cuando no llevo el cable o no tiene cable como dije en los nuevos Encore 2. O los pone a cargar de una vez también con su celular y sale para pintura y ya está. Hay una cosa que me llamó muchísimo la atención y vea usted que me fijé en estos días que he estado sacando tanto videíto y es que muchísimas tomas de apoyo pues yo las hago con el iPhone y pues normal, ya está. Y mi perrito por ahí pasa, ¿no? Entonces con sus uñitas y yo después cuando me pongo a editar ahí que me he puesto a editar en el celular claro, cuando yo escucho las uñitas y yo pues este man ¿dónde estás? Este man no está dormido. Claro, es toda la experiencia porque claro es todo el tema de su ron como que yo siento como si el man estuviera pasando detrás pero claro queda el sonido grabado y ese tema de esa experiencia y como queda ese sonido grabado ¡guau! Me parece Total Además porque Simón hay algo que vale la pena explicarle a la audiencia y es que la cancelación de ruido yo he probado y en diferentes marcas tiende a funcionar diferente ¿sí? Entonces hay unos que le bloquean a usted para que el ruido ambiente no le llegue ¿sí? Esto es más que todo con la activa y hay otros que lo que evitan es que su interlocutador o la persona que está recibiendo la llamada oiga el ruido por ejemplo de su perro del bebé llorando como que aíslen como que se centran en la voz únicamente Exacto Y ahí viene otro punto y es cuando tienen dos tres o hasta cuatro micrófonos como está pasando como en algunas versiones de Huawei y de otras marcas ahí es donde uno dice bueno se sube un poquito el presupuesto pero voy a tener una mejor experiencia sobre todo al producir llámese trabajar hacer videos lo que decía Simón entonces ahí es donde uno empieza a hacer ese malabarismo financiero y decir oiga ¿valdrá la pena o no valdrá la pena meterle esa platica extra a unos audífonos que tengan ese tipo de cosas? Porque lo de afuera sí se ve bonito y que el estuche no se raye pero ese tipo de cosas como que me ha ido el ruido que la batería me dure bastante en un viaje largo que no se me caigan cuando me duermo todo eso funciona bastante bien yo le voy a decir por qué me quedo con estos una y mil veces y se lo voy a dar en un caso de uso que me ocurrió hace un tiempo yo inicié un live hace un hace como eso pasó hace como tres meses por ahí un poco más yo lo lo puse así yo tenía solo la cajita y un audífono y yo pues pucha donde estará el otro donde estará el otro el punto es que yo empecé a hacer el live así como en este momento hable hable se terminó y yo búsquelo entonces yo como pucha donde estará entonces yo fui y busqué en la chaqueta fui y busqué en no sé dónde en la sala en la mesita de noche y yo pues pucha no está y yo ah de verdad que esto tiene una opción para buscarlo entonces lo puedes poner a pitar claro cuando pitaba me pitaba solo uno y el otro si está pitando pero nada y yo pucha bueno buscar no si entonces ubicación yo vivo en chapinero frente a la carrera séptima me botaba el audífono que estaba enfrente de la carrera séptima y yo no puede ser pero como así pum me bajo yo al primer piso trato de buscar ya estaba de noche nueve de la noche no los encuentro me subí pues desmotivado ya buscando cuánto cuesta un audífono porque lo venden solo ¿no? porque lo venden solo y mi novio me dice no pues camine vamos y lo buscamos de nuevo y yo hágale bajamos ya me bajé sin el otro audífono y me bajé sin la cajita y ahí ya fue como un poco más preciso y me decía aquí 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 pues el audífono estaba como sobre una salida de un jardincito en frente de mi casa no sé la razón porque se haya quedado ahí la verdad no la sé el punto es que gracias a esa tecnología que tiene Apple lo encontré eso no hubiera pasado con ningún otro bueno eso es muy diciente y realmente esta tecnología de los AirTags está en los audífonos y está en algunos otros dispositivos es fantástica pero va orientándose a un metro dos metros derecha izquierda casi como caliente caliente pero hay algo que no se nos puede olvidar Juli y Simón y es que gran parte de la audiencia seguramente no tiene IOS entonces por eso hay que tener muy en cuenta que si usted tiene Android también hay muy buenas opciones el Live no es para decirles que opciones elegir ni nada sino para que tengan muy en cuenta que deben sopesar o que variables deben tener en mente antes de ir a comprar y acá me devuelvo un poquito lo que decía Simón que le preguntaba a Andrés porque yo sabía yo invité a Andrés lastimosamente no se pudo unir entró rápidamente y se salió lo mismo que el profe Jorge ah yo lo vi por ahí exacto ahí no saludo pero hay algo que se debe tener en cuenta y es el tipo de certificaciones hay audífonos que tienen versiones muy viejas de Bluetooth que no llegan a nada de distancia transmisión fidelidad e inclusive por así decirlo no se desconectan tan fácil y hay otros que tienen versiones más nuevas que dan un mejor ancho de banda y que inclusive dan la opción de si tengo por así decirlo muchos dispositivos puedo tener en el lado izquierdo un audio y en el derecho otro por ejemplo para los aeropuertos para cuando tengo más de una cosa o inclusive como hacen los de Apple que si yo tengo un iPad acá y el teléfono y me llaman pues se conecta al que está funcionando y después pasa al otro entonces todo eso hay que tenerlo muy en cuenta en el momento de comprar así que no salgan y compren por la promoción sino por las cosas que realmente van a usar y que les van a servir si viaja si trabaja si estudia si juega porque los gamers son un nicho supremamente importante e inclusive si usted solo los usa para el día a día para oír de vez en cuando musiquita pues casi que le sirve cualquiera ¿no? también ¿sí? sí y ahí te estoy viendo un letrero atrás un avisito que dice Hi-Res Audio exactamente entonces este es el tipo de cosas que hay que tener en cuenta si yo soy un audiófilo ¿sí? o hago cosas demasiado pro de pronto tengo que empezar a pensar en audífonos ya con cable ¿no? como los que mostró Simón que ya son calidad de estudio y demás y que realmente estoy perdiendo cero ahí ah no pues es que tenemos que tener en cuenta claro porque respuesta plana y toda la cosa exacto porque hoy en día ya hay por ejemplo servicios como Tidal o bueno inclusive también creo que Apple Music tienen audio lossless y todo este sistema todos estos sistemas de audio ya que son audio prácticamente como salió del estudio ya uno lo puede escuchar y eso ya el Bluetooth no lo soporta entonces ya eso ya es un sonido muy pro ya eso tendrían que utilizar audífonos como los que tiene Simon pues que eso que por el cable no van a tener pérdida de calidad va a llegar la señal tal cual y ese es un problema que hay ahí precisamente que me imagino que estará solucionando pues Apple en el caso de los AirPods porque porque el sonido lossless por Bluetooth no no llega no sirve exactamente porque es un ancho de banda muy grande que que el Bluetooth no lo soporta de acuerdo ahora y ahí Juli dijo algo muy interesante hay algunos que se conectan inclusive hasta por Wi-Fi ¿no? y que reciben actualizaciones eso ayuda para que los audífonos por ejemplo los AirPods que inicialmente llegaron al mercado y después recibieron el Spatial Audio eso ayuda a mejorar la no solo la experiencia sino la forma como los usos los Huawei también se actualizan algunos de Samsung mejor dicho hay muchas marcas que tienen este tipo de cosas y por eso el hecho de que tengan la aplicación puede llegar a ser un valor agregado no sé si quieren añadir algo más no ¿sabe? simplemente a mí me parece que cosas como para usted tener en cuenta obviamente precio obviamente es una decisión o sea eso pues influye bastante tenga en cuenta el tema de las de las chupitas las siliconas las siliconas las siliconas las las almohadillas las almohadillas bueno igual todos los traen como small, medium large vienen en tres tamaños de su oreja ventajas de esto que no se le van a caer desventajas que lo van a aislar totalmente y puede que lo regañen después en la casa pero me parece genial hay una cosa que usted acaba de decir que es súper importante y que no nombramos y es que algunos de estos audífonos incluyendo los airpods incluyendo estos tienen un tipo de sonido que se llama traslúcido transparente por ejemplo cuando van la bicicleta y demás y va a oír el ambiente porque eso es peligroso usted en su bicicleta ahí en la ciclorruta en Bogotá con la música y con el aislamiento de ruido activo encendido le cuento que le puede pitar el bus ahí al lado y usted no lo va a escuchar los últimos los que lanzaron el año pasado pues de de Samsung lo tenían ¿no? los los bots dos creo que los no inclusive yo no los probé los de los pro lo tienen pero no yo sí los probé y y para los que son chismosos eso servía hasta para escuchar al de al lado ¿para escuchar qué? ¿para escuchar qué? al de al lado que está escuchando pasito uno se ponía transparencia y se podía escuchándolo hablar claro claro hicimos pruebas con Andrés en vivo y todo y tenía cosas bien interesantes entonces para todo depende de usted que quiera de sus audífonos entonces recuerden no todos son iguales no todas las marcas les da lo mismo y sobre todo en la gama de entrada usted tiene que empezar a hacer ese malabarismo de que quiero porque no me alcanza para todo es verdad bueno Simon estaba diciendo otra cosa no sé yo lo interrumpí qué pena no 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 tener en cuenta eso básicamente y un detalle y un detalle no menor un detalle no menor téngale su cablecito y su adaptador pero acuérdense que ahora hay muchos en el caso de teléfonos que vienen con carga de 67 720 watts con ese marranito no los no los cargue con ese adaptador que se los puede estar parrandeando un poquito los pueden dañar los sobrecargan ahí de acuerdo y hablando de carga no olviden la batería o sea hay unos que les dura cuatro horas con todo y estuche y hay otros que van hasta 24 27 horas lo cual en un viaje largo es bastante útil para no quedarse desconectado para poder oír claro porque puede uno consumir escuchas con los dos cinco cuatro uno cinco que te da te quitas uno lo pones en la cajita y ahí empiezas a alternar como para no quedarse sin sin escuchar ahí la musiquita tal cual y por último lo que decíamos la aplicación que le deja hacer que no eso suma son cositas totalmente bueno no señores me encanta pues yo haberlos tenido acá Julio iba a decir algo no que yo voy a aprovechar para meter la cuña aquí hágale pues de los nothing precisamente que me los enviaron desde México me contactaron nothing me los enviaron y pues como les decía muy buen producto y pues los encuentran en nothing.com.mx bueno y acá aquí en Colombia no se consigue no aquí no pero en la página pero segunda cuña Simon y etcétera también quieren probarlo entonces para que lo tengan en cuenta yo tengo ahí el contacto vamos a ver de una de una pero pero venga Julio también también va a estar probando el celular vamos a ver ahí ahí sí toca hacer una reunión en vivo ahí sí toca viajar hasta Bogotá para verlos juntos vamos a ver vamos a ver estamos en eso de una de una muchas gracias a ustedes y a todos los que se conectaron para vernos o sea que se repita ¿sí o no? estuvo bueno sí 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 bacano bacano aquí ya conversamos y la gente aprende cositas nos conoce más bueno se conectan y compartimos un ratico agradable bacano yo estoy muy yo estoy de muchos likes me están gustando mucho la verdad nosotros somos de poco likes pero bueno vamos a ver si la audiencia nos forza eso dependiendo de cómo nos vaya pero ahí ya saben lo que necesiten aquí estamos en Tecetera para todos conmigo también cuentan Simon Felipe super vamos para eso de una a todos los que se conectaron feliz noche que descansen que coman bien rico y feliz ese sueño será ya no todo está muy temprano vale listo chau chau listo chau